Ricardo, porque no tienen nada parecido. No tienen nada. Ahora, ayer habló el fiscal por primera vez de la causa y el fiscal lo que sí confirmó, por lo menos es una voz autorizada en este tema. Un salame, pero los dos... Una voz autorizada. Un salame autorizado. Bueno, lo que dijo el... Acá se dijo el salame. Ricardo... Pero es el fiscal. El fiscal. Sí, sí, es el fiscal. Bueno, el señor es un médico, sos el periodista, vos sos el artista. Bueno, pero se lo escucha. Y el tipo es... Al fiscal se lo escucha. Eso, y lo escuchamos ayer, y no teníamos otro remedio, más que escuchar a un tipo que no supo explicar qué hizo rascándose ocho días buscando a un pibe que no estaba extraviado en un lugar donde nunca hubo un naranjero. Estuvimos escuchando a ese tipo dando explicaciones y diciendo me tocó la cola un policía que es más vivo que yo. ¿Quién es el policía que es más vivo que él? Cuando vos decís ocho días. Si no, la gente no va a entender. El policía más vivo que él es el tipo que ahora lo tiene por encubrimiento. Walter Maciel. Walter Maciel, que es el comisario del 9 de julio. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué le tocó la cola a Maciel? Porque Maciel, esto es más vivo que la jarapela, Maciel está dando información de a poco para que ubicarse él dentro de la estructura jurídica en una situación más ventajosa. ¿Cómo cuál? Como la de encubridor, ¿me entiendes? Entonces, no estoy, pero estoy, pim, pum. Debo decir una cosa de Maciel, porque Maciel es un personaje central, mucho más que el capitán de navío y el almirante Macera, todo eso. Es mucho más importante la participación de... ¿Me está escuchando, no? ¿Sí? La participación de... No, no, todos. Perdón, ustedes yo sé que sí. ¿La gente sabe cómo está atenta? Escúcheme una cosa. Maciel, además de tener un antecedente por abuso sexual... Bueno, dejémoslo. ¿Tiene un antecedente? Sí. Que no está atapagando, pero lo tiene. Maciel es el que... ¿Qué querés ahora? Es el que descubrió el botín del pibe a tres kilómetros de distancia del lugar. A tres kilómetros de distancia del lugar, me están dando información por eso. A tres kilómetros de distancia del lugar. Descubrió el botín del pibe, primera cosa. ¿Era del pibe? Sí. Sí. Entonces, lo descubrió y lo plantó. Sí. ¿Y cómo lo obtuvo? O se lo sacó a Loan del pie, o se lo dio quien tenía a Loan. Lo de Maciel no es moco de pavo. Ahora, si queremos hacer la gran Sofía Herrera, la gran Guadalupe Lucero, es fantástico. Déjenlo pasar, pónganlo como un cubridor, hagan lo que quieran. Lo que quieran. Pero el tema es eso. Dos más dos, siempre ha sido cuatro. Si yo encuentro el botín del pibe, digo que encuentro, digo que encuentro. Una zapatilla, se habla de una zapatilla, atrasa, ¿no? ¿No te sentís que es una cosa que da un vuelta sobre una zapatilla? Quisieron tergiversar la escena del...